Una opinión sobre esta alianza de PAN, PRD y PRI para la elección en seis estados, irán juntos en cuatro de ellos. Decía no hace mucho el líder del PAN que él solo se veía oportunidad en un estado. Están en su derecho de asociarse, aliarse. No es noticia, ya lo hicieron antes, pues sí, mucha gente pensaba que eran distintos el PRI y el PAN, pero ahora ya quedó demostrado que son lo mismo desde Salinas, ayer lo explicaba yo, pero también es legal y yo les diría que es benéfico, porque hace mucho daño la simulación, el engañar, de que se tiene una ideología, principios, un programa, nada más en el papel, pero en la práctica es otra cosa. Entonces, cuando ya se van aclarando posturas, se ayuda mucho a la vida pública, o sea, es bueno, nada de simulación y tienen además todo el derecho de unirse, de asociarse, lo hacen no sólo los partidos en México, en todo el mundo, se agrupan y hacen alianzas cuando hay afinidad y aquí existe esa afinidad, porque son partidos que defienden el modelo neoliberal o neoporfirista y el pensamiento conservador.